¡Habananaminaru! ¡Un, dos, tres! Bienvenidos a Gallery Nights TV. Presentamos al fotógrafo de la semana, director de arte, fotógrafo, vivió muchos años en Barcelona, gran amigo de la casa, Claudio Larrea. ¡Nota! Hola, mi nombre es Claudio Larrea, soy director de arte y fotógrafo. Y vamos a empezar con un 24, no con un 50. Prefiero el angular y el tele. La fotografía para mí es una manera de ver más allá, la oportunidad de captar un momento más allá de las líneas y de las formas y en ese encuadre descubrir un más allá, una manera de sentir el espacio y a las personas. Mi acercamiento a la fotografía fue a través de una Kodak Fiesta que me regaló mi padre cuando yo tenía 8 años y comencé a descubrir que con la foto y siendo tan niño había una posibilidad de ver una nueva realidad. Mi papá tenía su retina automática número 3, que era increíble pero a la cual yo no podía acceder y pude francamente descubrir a través de una Kodak Fiesta que había otro mundo. Cambiamos de lente y vamos a un tele, quiero ver un poco más cerca a la realidad. Me interesa retratar sobre todo las simetrías, el juego de líneas y que el encuadre, cuando uno tiene la posibilidad de trabajarlo, vea un paso más allá, digamos, que el encuadre sea como la síntesis de todo el total que estoy mirando cuando hago la foto. Las personas y los edificios funcionan en alguna medida como partes armoniosas de una obra. Quería agradecerles que hayan estado aquí y quería contarles también que estoy preparando para el año que viene una exposición que se llama El Amante de Buenos Aires, que es un libro dedicado a esta ciudad. Después de haber estado 10 años fuera, en Barcelona, he vuelto a reenamorarme de la ciudad. Será en Mazota Torres y con ella irá también un libro. Gracias por haber estado aquí, Galilei Náez, y un abrazo muy grande para Fernando Antín. Gracias. Gracias, Claudio, por tus saludos y a ustedes, como le digo una mil veces, ¡Hay más Galería Nights TV! ¡Suscríbete al canal!